Estamos haciendo una atenta invitación al público en general. El próximo día 12 de este mes, de este mes de marzo, es el Día Internacional del Glaucoma, por lo cual la Fundación Visión contra la Ceguera y Cruz Roja Mexicana está realizando una campaña de detección del glaucoma, en este caso del día 24 al día 26 de este mismo mes. Es una campaña especialmente de detección, es completamente gratuita. Estamos invitando, son 100 personas diarias, estamos hablando de 300 personas que vamos a estar mínimo acudiendo durante esta campaña, la cual la Fundación, aquí con su presidente, que es el doctor Jairo Sánchez, el cual nos va a estar apoyando y ayudando en este tipo de campañas. El glaucoma es una enfermedad que causa ceguera irreversible. Principalmente se presenta en personas mayores de 40 años. Y el problema es que el 80% de las personas que tienen glaucoma no saben que tienen glaucoma. Entonces, sí es urgente que bajo este Día Internacional del Glaucoma, podamos hacer una revisión gratuita, ¿sí? Para poderle ayudar a las personas a detectar si tienen glaucoma o no tienen glaucoma.